Y no pienso permitir que termine su vida así. ¿Usted de qué me está hablando? ¿No entienden? Sí, tiene cáncer. Lo sé. También hay tratamiento. También lo sé. Ah, bueno, me imagino que también sabe que si sigue las indicaciones del doctor Yepes al pie de la letra, va a tener una vida normal. Sí. ¿Y solo va a responder eso? Sí. Ah, entonces cuénteme más. A ver, ¿cómo va? ¿Qué piensa hacer? ¿Si va a hacerse el tratamiento? Ahí está. Puede empezar por contarme en qué consiste el tratamiento. Porque ni siquiera eso nos ha contado. Debo tomar unos medicamentos que me recetó el doctor. Debo comer sano, hacer ejercicio. Y asistir sin falta a los controles médicos. Y contesten. Después le cuenten. No, 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 no. Cuénteme ahora. Puede ser Santiago. Hola. ¿Qué ha pasado? Oh, perfecto. Perfecto. ¿Cómo salió todo? ¿Qué dijo el doctor? Gracias por avisarnos, Rafael. Y saludos. Todo salió perfecto. Ya Santiago está en recuperación. Y tampoco tienen que preocuparse por mí. Yo estoy bien, créanme. Mucho mejor de lo que usted se imagina. Y... Sí, ya comencé el tratamiento. Invítale a un barcito, un par de copas y después... A Marcela le encantaría. Pero ustedes me ayudan esta noche con los niños. Con Rafael tenemos planes para esta noche. Dile a Francisco que te ayude. Sí, claro, yo le ayudo. Así como usted me está ayudando ahora. Les presento a Isabel, mi novia. Como están, un gusto. Lo veo bien. Y me siento mejor que nunca. No es con usted, es conmigo. Oye, está linda, ¿no? No tanto como Marcela, pero bien. En serio, los veo bien. Y ya puedo orinar tranquilo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un saludo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.